¡Suscríbete al canal! ¿Qué se puede esperar, cabrones? Si jugaste el Left 4 Dead 1 y después pasaste el 2, puta madre. Aquí ya tienen todo mejorado. No mames, el 1 era un puto juego de 10. ¿Este será de un 11 o de cuánto? No mames, es un juego tremendo. Miren, también puedes ocupar a una pinche jaina como nos gusta. ¿Por qué siempre en Left 4 Dead meterán a una jaina? Bueno, pues es para verle el culo, ¿verdad, chaval? Como en el 1 teníamos. Miren, nada más que esta está morinilla. Un poco más naca que la primera jaina del primer juego. Aparte también, no mames, chaval. Estaba la Witch, el Haunter y demás cabrones como el Smoker. También agregaron otros hijos de su puta madre que les tenías que partir toda su puta riata. Y qué puta mamada. Siempre te terminaban trabando si tu puto amiguito, compañero, jaina o lo que sea le daban en la madre. Así que sí, tenías que copiar bastante riata su juego. Que hasta tu puta jaina puede jugar. Pero sí, debes de enseñarle muy bien. Porque no mames, en esta madre sí que se rompen su puta madre. Más en el modo más difícil. Así que acomodados en su lugar. Coged unas buenas patatuelas que le vamos a dar caña al video de hoy que molará flipante, chavalitos. Let's for Dead 2 es un videojuego de disparos en primera persona cooperativo de tipo videojuego de terror. Creado por la compañía Babe. Es la secuela de Let's for Dead y se lanzó al mercado el 17 de noviembre del 2009 en Estados Unidos y América. En Europa llegó tres días después, el 20 de noviembre. Esta secuela está disponible para PC y para la consola Xbox 360. Así que esto va para los putos sonyers o los putos piperos de mierda que siempre están diciendo Váyanse mucho a la chingada, hijos de su puta madre. Ya quisieran tener este puto juegazo y enfrentarse contra un puto boomer. Porque este puto boomer cuando le rompías la madre, este cabrón de infectado, te sacaba una puta bilis que decías a la verga ya me infectó. O también qué decir del pinche smoker. Era un infectado alto y delgado que atrapa con su lengua a los putos supervivientes. O también tenemos al pinche spitter, este cabrón que también te deja envenenado. Hijo de su puta madre o el clásico hunter. Este cabrón que se parece a Spider-Man, tipo Noob Saibo de Mortal Kombat, pero este te lanzaba ahí a la riata. O también tenemos este pinche, este pinche monito que se llama Yoki, este también es nuevo en este Let for Death. Qué decir también de este cabrón puto toro de mierda para trabarlo a esta perro, el Charger. Y también, quién no se puede olvidar de esa puta llorona de mierda de la Witch. Tenías que pasar sin luz y despacito porque si no, te atacaba la cabrona. Pero alguien más poderoso que el Charger es el Tang. Este sí que es duro de matar, hijo de su puta madre. Puto mono gigante feo. Este sí que era un puto gorila que te lanzaba camiones y lo que sea. Pinches cochecitos. La puta historia de este juego comienza... En la ciudad de Savannah, Georgia. En la azotea de un puto hotel. Los supervivientes observan como un helicóptero de evacuación se aleja sin verlos. Pero la seda había informado de otro centro de evacuación en el centro comercial Liberty. Por lo que debemos dirigirnos hacia allí. Para ello debemos salir del hotel que se está desmoronando debido a los incendios que hay en su puto interior. Atravesar las calles bloqueadas por vehículos y barreras policiales. Y entrar en una tienda de armas. Así que tomad el control y decirle a tu puto compañero. No te pongas pendejo hijo de la chingada. Porque en este juego no es como el puto Fortnite o esas mamadas. Aquí sí. Te debes de agarrar los putos huevos cabrón. ¿Por qué? Porque tiene una dificultad espléndida. Debes de estar pendiente a cada rato de que no se te junten esas putas hordas de zombie. O que no se te aparezca el puto Hunter. El Jockey, el Charger, el Tank. O esa puta pendeja que dije llamada Witch. O también te pueden jalar así. Y te pueden chingar tu puta madre. Así que ponte cabrón con tu amiguito, tu hyena. Que son las que más se apendejan. Y a veces si juegas en línea vas a decir puta madre. Se está tardando mucho este juego en cargar un cabrón. Para que juguemos. Pues ya que madre chaval. Es un juego que tiene más de 12 años que salió. Pero a la madre. Este juego sí que es una pasada de riata. Vas a intentar siempre pasar esa puta mención. Y yo les recomiendo chavales. Que la pasen en el último nivel. Porque es muy entretenido. Ya lo demás. Lo demás es para cabrones que les gusta mucho la puta riata. Así que coged unas buenas armas. Porque vas a poderle romper su puta madre. Muy cabrón a estos zombies. Que Resident Evil Nick es su puta madre. Aquí sí. Vas a ir rompiendo putas riatas. Bien cabrones de infectados. El juego cuenta con los cuatro modos de su predecesor. El single player. En el que se juega solo para uno. El cooperativo. Jugamos en línea con otros jugadores. El versus. Podemos jugar como infectados. Y el survival. En el que hay que sobrevivir el mayor tiempo posible. También se han creado dos nuevos modos de juego. El primero llamado búsqueda. En el cual los supervivientes deben encontrar tanques de gasolina. Para hacer funcionar un generador. Mientras que los infectados tienen que evitar a toda costa que los supervivientes logren su cometido. Todo esto con el tiempo en su puta contra. El segundo es el modo realismo. En el que hay que jugar las mismas campañas. Pero con la diferencia de que los supervivientes no brillan si se encuentran muy lejos. Ni tampoco se avisa el equipo quien está siendo atacado por un infectado especial. Vaya puto juego con un puto contenido espléndido. Hijo de la riata. En serio Bale. Les voy a mamar la riata. Porque son. Son unos cabrones. Como pudieron hacer un juegazo tan tremendo. Así que si vienes del primer juego de Let's 4 Dead en esta puta secuela. Pues te va a ser muy familiar. Ya que tienen la misma estructura básica. Una cantidad determinada de capítulos por campaña. Cada una separada por un refugio. Y el clímax. Que dura entre 5 y 10 minutos hasta ser rescatados. Pero lo que hace más vergas este puto juego a su predecesor. Es que está mejorada la inteligencia artificial. Así que vas a tener que esperar ese puto helicóptero. Para pasártela bien vergas con tu pinche compañero. Vaya que si fue hermoso este juegazo. Así que tú chaval. Si tú te llevas con un cabrón de esos que presumen que juegan mucho. Call of Duty. Yo juego mucho Call of Duty. Juego muchos juegos de disparo. Juego Fortnite la chingada. Pues déjame decirte cabrón. Que les digas. Pues vamos a echarnos algo de Let's 4 Dead. Y van a ver. Que van a valer verga. Porque este Let's 4 Dead. Si que es para machos con riata bien peluda. Yo le pongo de calificación este puto juegazo un 10. Muy bien chavales. Si les gustó el video. Dejen su comentario aquí abajo. Los invito a suscribirse. Denle like. Y si quieren. Nos vemos en próximos videos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.